Yo me voy porque yo me amo, yo me hago, yo me voy Caminando y me ando sin, si caminando y me ando sin Y yo me voy Caminando Y yo me hago, me hago Cor hey Eso, ahí quedó. ¿Ya se cansaron? ¿Quieren más? Pues qué creen, el tiempo se nos vino encima y ya casi nos pasamos a retirar. Son las 9.40, nos quedan como 5 horas, ya casi nos vamos. Nos vamos a ir un poquito tarde, aquí no llega la policía, aquí los vecinos no nos acusan ni nada, no nos dejan la policía ni nada. Tenemos hasta las 10 y media, así que aprovechen estos últimos temas y vamos a poner un zapateado en todo viejo y zapateale bonito compadre porque al rato viene la salsa, merengue, cumbia y más zapateado. Vámonos a bailar, dicen. Y esto se llama en todo viejo, los invitados, ven junto a la pista. Vámonos a bailar, Rick y Salmosito. Y al Mariana Velázquez que se encuentra en la pista bailando. Y la gente del Distinto Federal esta noche se gritó. Y ahí vienen los temas de la sonora dinamita, eh. El viejo del sobrero. Ahora se baila, Rick. Ahora después. Se borra ancho. Al piso, al piso, eh, eh, eh. ¿Estás grabando? ¿Eh? ¿Estás grabando? Sí, amigo, ponte a bailar. Que se oiga ese grito mexicano. No, ya no gritan, ya se cansaron, ya se cansaron. ¿Vámonos con los llamarillos? Por que ser muy bravo, por que no lo vayan a preguntar. Ahí les mandaré un poco de enván que los vayan a crear. ¡Eso compadre, Esteban de Artebonito! ¡Es Gallium! ¡Es Gallium! ¡Escreta! ¡Escreta! con primero la del toro mambo y luego esta yo pongo la del toro mambo esta y luego esta esta mas despacito si dejare queso parecen un toro mambo y hablo túmbalo que siempre esta montale hombre capotea lo hombre tumba las tranchas y echalo fuera y si no sabes ese que es ea 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 toma 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 torito toma torito de la barranca si quieres comer salite torito brinda las tranchas a paso lo que ya viene a paso lo que ya va mi pensamiento oye mi pecho con gusto se halla y hoy huele un cacalito cual fuera de la muralla a modo...... que sea